Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva ocasión a Conectados. En esta ocasión tengo a un buen amigo y aparte tocayo. Es el señor Julio Posadas. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Aquí estamos los dos Julios. Bueno, caballero, ¿qué tal estás? Veo que muy bien. Bueno, no también como tú, pero intento mejorar. Hay que decir que hace poquito Julio pasó justamente por COVID y por suerte ha salido todo bien. Estuvo hasta ingresado. O sea que nos alegramos mucho de que evidentemente estés entre nosotros, que estés compartiendo tus conocimientos con todos los hispasónicos y sobre todo que estés bien, que es lo más importante. Te agradece la preocupación y que lo menciones porque yo creo que es un tema que hay gente, hay personas que guardan mucho respeto y el respeto también se mide en poder explicar precisamente, y yo lo hice en las redes sociales para un poquito dar conciencia de lo que estamos pasando todos y el hecho de que cuando yo, a mí me tocó y me tocó regularmente, puedo salvar las distancias, no me tocó muy fuerte, lo pillamos a tiempo, pero sí que estuve cinco días ingresado y me hizo pensar muchísimas cosas y la realidad de esta enfermedad que es muy dura. Y a mí lo que más me preocupó, aparte de que ya salí curado a través de antibióticos, etc., las secuelas que deja, porque deja secuelas, ¿eh? Deja secuelas a largo plazo. Las secuelas que aún tengo a largo plazo son de cansancio, cansancio general, pero la que más me preocupó fue un tapón en los oídos, que luego tuve que ir al otorrino para que me recetara y que para que pudiera cuidarme ese tapón que me había generado y no escuchaba, me escuchaba muy, la parte de los agudos a partir de los 15.000 hercios hacia arriba, no escuchaba y entonces tenía esa molestia, más que incluso la poca respiración que me quedaba, ¿no? Estaba más preocupado por los oídos que por la respiración, pero al final ya, gracias a Dios, estoy bien. Importante para todos los que nos están viendo, ¿no? El cuidado del oído. O sea, es algo que tú llevas más años que yo, yo llevo veintitantos, tú debes llevar aproximadamente 30 años en el negocio. Sí, sí, sí. Bueno, recuerdo para mí, y tengo que decir que Julio es uno de los culpables de que yo esté aquí. O sea, yo era un seguidor de Julio, luego nos hicimos amigos porque, evidentemente, por proximidad y por aficiones, pero ya son, debe ser 30, ¿no, Julio? Sí, más de 30 años. De hecho, como disc jockey, desde el año 87. Claro, la cuestión es que aquí se ha creado un caldo de cultivo en la zona donde vivimos, bueno, en la provincia de Barcelona, donde precisamente hay muchos productores y muchos creadores y disc jockeys que han marcado tendencia, y tú has sido uno de ellos. Hubo una generación muy importante en los 90 que precisamente fue muy partícipe de todo lo que venimos ahora mismo heredando, ¿no? Del sonido. Yo te he visto a ti en el Scratch, por ejemplo, en la discoteca en San Adrián. Es decir, yo recuerdo muy buenos tiempos de aquellos años. Y son tiempos de recordar y sobre todo de asimilar la vejez. Y la vejez va directamente asociada al oído. Nosotros ya no tenemos el oído supercampeón que tienen los de 18 o 20 años, ¿no? Nosotros tenemos que vigilar precisamente ese cuidado. Y lo que más perjudica al oído no es excesivamente el volumen de unos altavoces, sino más que nada es los auriculares, el cómo se utilizan ciertas frecuencias que pueden perjudicar precisamente al tímpano y luego al oído medio, ¿no? Y eso hay que cuidarlo y por lo menos hacerse una revisión, una audiometría cada año. Por lo menos. Yo en mi caso me la hago cada año y veo que pierdo, pero todo es razonable con la edad, ¿verdad? La edad es la que marca realmente esa pérdida. Sí, yo también. Yo llevaré quizás 15 o 20 años haciendo audiometría cada año. Y sí, evidentemente vas perdiendo las frecuencias agudas debido a la edad, ¿no? Pero bueno, luego explicarás unas cuantas técnicas para poder calibrar todo esto. Julio, tal y como comentábamos, es una persona que lleva muchísimos años en el sector. Dijockey, productor, mezclador, formador. Hace, bueno, ha hecho absolutamente de todo. Sigue haciendo muchísimas cosas. Es un tío súper activo. Es más, cuesta a veces que nos pongamos de acuerdo para poder hablar. Es presidente de la Asociación Española de Dijos y Productores. Es una persona que imparte formación de una manera muy activa. ¿Qué nos puedes explicar de todo esto que haces, todo esto que llevas haciendo durante tanto tiempo? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, yo creo que muchos de los que nos están viendo van a valorar precisamente esa inquietud que tiene cómo poder mantenerse. Eso es lo más importante. El día a día se basa principalmente en poder tener trabajo para dentro de varios meses. Eso es un poco el organigrama de muchos en el que yo también estoy. Que yo lo que me dedico es primero a formar. Ya la edad precisamente va llevando a intentar ver qué es lo que puedes aportar como profesional. Y una de estas precisamente es esto. El poder formar tanto en el campo del DJ como de la producción musical. Y eso hace que tu labor y que tu profesión pueda ser un poquito más longeva. Y claro, todo tiene su ciclo. Lo que sí que es cierto y es ahí donde estamos todos es la preocupación que existe en un oficio tan frágil en cuanto a derechos y en cuanto a posibilidades. Entonces, el oficio del DJ o también a su vez de la producción musical, porque la recaudación de derechos ha bajado muchísimo en los últimos años, hace que sea muy complicado poder llevar y poder ganarse la vida profesionalmente de lo que uno ama y de lo que uno aprecia. Y todos tenemos la legitimidad de poder elegir el oficio. Faltaría más que queremos. Y parece que tenemos eso, ¿no? Esa dificultad de poder desarrollar nuestra profesión convenientemente como cualquier otra. Es decir, uno que es paradero, se levanta a tal hora, hace su pan, hace su... Bueno, pues lo que tiene que hacer, abre su negocio, vende pan y puede... Y no tiene que pensar en que si su negocio o su profesión dentro de dos años ya va a dejar de hacerlo. Sino que tiene una seguridad de que aporta un oficio y un valor a su profesión que no tiene que estar preocupándose continuamente en cómo se tiene que mantener. Y en esa estamos. Sí, sí. Es un poco, ¿verdad que sí, Julio? Es decir, en ese problema nos vemos metidos continuamente cada día el pensar en ¿cómo puedo generar más trabajo trabajando? Es decir, mucho del tiempo que hacemos cada día buscamos la forma de seguir trabajando. Y entonces perdemos la atención de lo que de verdad importa, que es disfrutar de nuestro trabajo. A veces pasa eso. Gracias a Dios, tú y yo nos dedicamos a lo que nos ama y a lo que nos une y a lo que sentimos en nuestra pasión. Eso poca gente lo puede decir, pero eso también crea un problema. Que es un oficio y es una profesión que no está amparada jurídicamente en muchos aspectos. Que no podemos realizar nuestro trabajo. Ahora mismo no nos dejan, como dice yo, ¿qué es? Y por otro lado, en cuanto a protección de derechos de autor, tampoco estamos amparados. Entonces, ¿todo eso qué hace? Que tengamos que trabajar muchísimo más para poder seguir manteniéndonos. Sí, trabajo continuo. O sea, esto evidentemente es un no parar. Bueno, hoy en día, aparte, tenemos el gran problema de la pandemia. Yo hablo con muchísimos compañeros, evidentemente, tanto de Yokeys como gente que está en estudios de producción o en estudios de mezcla y mastering. Y bueno, estamos en esta incertidumbre, o sea, constante. Te entra mucho trabajo durante dos meses y luego a lo mejor el siguiente mes, no, pues ahora me ha bajado la faena y no sabes por qué. Yo grabo grupos y resulta que ahora, pues los grupos no, bueno, o tienen miedo a grabar, básicamente porque no saben qué se va a hacer con su música. Claro, cuando estamos hablando de artistas top, pues entiendo que ahí el problema es mínimo. Porque ellos, aunque no están tocando, que es evidentemente la fuente de ingresos principal, pero siguen generando derechos o siguen generando, en este caso también, reproducciones. Claro, los que no están en esa liga, los ingresos han desaparecido totalmente. Entonces, claro, esto repercute al productor, esto repercute al estudio que graba, esto repercute al señor que mezcla, esto repercute al diseñador que hacía las gráficas o la imprenta que hacía la impresión de los flyers, de los conciertos. O sea, claro, esto repercute absolutamente a todo el mundo, ¿no? Pero vamos a ponernos positivos. Pues claro, pero sí. Sí, hombre, sí. Entonces, señor Julio Posadas, vemos aquí, allí de fondo, Enjoy Studios, que aparte también tienes label. Sí, sí, sí. Claro, ya sabes que nuestra faceta es multidisciplinar, ¿no? Entonces tenemos que intentar abarcar lo máximo posible para poder generar, no solamente el hecho de producir, sino también poder ser completamente autónomos en cuanto a lanzamientos. Ya sabes lo complicado que es tú, que has tenido sellos y que sabes muy bien cómo funciona el mercado discográfico. Es muy importante ser lo más autónomo posible en una época en la que ya no se gana dinero, principalmente. Es muy complicado ganar dinero de las producciones, pero sí poder tener la autonomía suficiente como para que aquello que tú lanzas sea genuino y tú puedas depender de ti mismo. Y por eso tuve la idea de lanzar varios sellos de diferentes géneros musicales, principalmente por mis alumnos. Porque ellos tenían derecho a poder lanzar un tema y no sentirse desamparados una vez que después de que acaban los cursos. Porque ocurren dos factores. Uno, a los alumnos, cuando entran en un curso de producción, un curso de DJ, se sienten protegidos durante ese curso y se sienten amparados y protegidos durante ese curso, ¿no? Pero ¿y luego qué? Ahí es el problema, ¿no? Y entonces por eso tuve la idea de montar tanto Enjoy Productions, que es de la marca Enjoy, que yo lo de Enjoy, ya sabes, yo lo tengo desde hace muchísimos años, cuando tenía, en el año 95, que fue cuando inauguré en Enjoy Studios. Y tengo 73 Music, que es otro sello un poquito más tecno, más melodic tecno, etc. Y luego otro sello que se llama Previous Records, que es un sello donde junto a David Jiménez, David con G, estamos lanzando producciones de los 90, remasterizadas, en formato digital, tal y como se produjo en aquellos días, con Dutch, y se remasteriza para que suene un poquito mejor, y eso es lo que estamos lanzando. Dar posibilidad a los nuevos valores y, por otro lado, poder recuperar catálogo que solamente estaba en vinilo, en formato digital. O sea, lo que hemos venido hablando, intentar tener ideas para llevarlas a cabo. Claro. Es un gran trabajo, yo sigo con los sellos y con la editorial, y es un gran trabajo, es lo que tú dices. Entonces, últimamente, bueno, los últimos años, ya no es el último año, los dos últimos años, los ingresos provenientes por esta vía son mínimos, son mínimos, tanto para el label como para el artista, incluso en muchas ocasiones, en función del esfuerzo económico que hagas en la promoción, estás pringando, estás pringando pasta, sí o sí, sí o sí. Pero bueno, realmente es como está el negocio actualmente, hay muchísima gente haciendo música, hay muchísima gente lanzando música, y es muy complicado poder destacar, ¿no? Pero bueno, en eso seguiremos trabajando. Por otro lado, también creador de un simpático programa que se llama De Casa a Casa, que durante la pandemia nos estuvo bastante entretenidos, en la cual conectabas con distintas personas del sector musical también, y bueno, pues se hacía un poco una charla, ¿no?, comentando pues qué tal iba la cosa, qué es lo que se hacía, un programa que ha tenido bastante éxito y que actualmente todavía estás haciendo, creo, semanalmente, si no me equivoco. Así es, lo que ha dado y lo que está dando el programa. Recuerdo que cuando se decretó el estado de alarma, el 14 de marzo del año pasado, estaban proliferando muchísimo las sesiones en streaming de DJs en todas las plataformas, etc. Y se me ocurrió la idea de, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Yo si me voy a poner a pinchar, voy a hacer prácticamente lo mismo que cualquier otro. Entonces se me ocurrió abrir el micrófono, puse un poquito de música, y empecé a hablar, a hablar de mi profesión, de las circunstancias actuales, de las que estaban pasando, y empecé a ver que era algo diferente y empecé a ver en directo que se conectaban 100, 200, 300 personas a oír a una persona hablar. O sea, aquello era más, parecido a un programa de aquellos de la Radio Nacional de España, de aquellos años de Radio Nocturna, ¿no? Hola, compañero. Solo te faltaba la Julia Otero, tío. Esto era algo así, ¿no? Y claro, empezó a tener bastante audiencia, y se me ocurrió, de esa misma charla que tenía, autobiográfica de mí mismo, pues hacerla con compañeros, ¿no? Y empecé con Mike Platinas. O sea, imagínate. Que habla poco también. O sea, que... Y empezamos ahí, ¿no? También conté contigo, y empezamos a establecer conversaciones muy interesantes sobre música, sobre el panorama musical, y lo que se caracteriza al programa hoy en día, es que es un programa que se habla de música, pero no se pone música. Y tenemos charlas de más de dos horas. Y han pasado muchísimos artistas de todos los campos, ¿eh? Ha estado Chad y Gascon como manager, ha estado Juan Arnau como dueño y empresario de una marca y de una sala muy importante, ha estado Roger Sánchez, ha estado gente muy, muy... De repente. Es variada en todos los campos, y esto ha abierto muchos aspectos. Mira, gracias al programa de Casa a Casa, se ha creado la asociación, la asociación de DJs y productores. Cuéntanos, ahí eres el presidente, actualmente eres el presidente de la asociación de DJs y productores, y aparte eres el instigador de ella. Entonces, cuéntanos qué es la asociación, en qué puede ayudar a todos los... Bueno, a todos los hispasónicos que nos están siguiendo, qué es lo que hacéis... Cuéntanos un poco, por favor. Como bien saben, y como bien sabemos todos, nuestra profesión va intrínsecamente relacionada con nuestra personalidad, nuestra personalidad artística. Somos un gremio muy individualista, en el cual durante todos los años que se tiene uso y conocimiento de nuestra profesión, que pueden ser 40 o 50 años, más quizás, nunca se ha podido formar una asociación a nivel nacional de DJs en España. Y gracias al programa empecé a hablar y a atender algunas preguntas trampa, con muy buena intención, sobre cómo y por qué no estamos parados, y todo el mundo estaba pidiendo a gritos que nos uniéramos. Y entonces tomé la iniciativa, a través de con José Ramón Gil, que si no le conocéis es uno de los mejores abogados de la propiedad intelectual del país, hablé con él y dije, oye, vamos a tirar adelante una asociación. Y me dices, ¿qué quieres decir? Digo, tú me vas a ayudar a esto, vamos a hacerlo desinteresadamente, vamos a ver con nuestros conocimientos, vamos a intentar contar con un gran capital humano para poderlo llevar a cabo. Venga, va. Y entonces empezamos a hablar con Mike, con Cristian Varela, con Alberto Tapia, con Jordi Carreras, con gente muy solvente, con Neil, con Pepe Billy, o sea, estamos hablando gente muy solvente, con una larga trayectoria que pudiera llevar a cabo esto. Y entonces, ¿por qué nació Aedip, es la Asociación Española de DJs y Productores? Pues primero, por la necesidad del asociacionismo durante el tiempo de pandemia. Yo creo que la pandemia ha hecho que se creen más asociaciones de la historia en el menor tiempo posible. Pero bueno, aprovechamos esta coyuntura que nos había ofrecido precisamente en los momentos actuales para poder desarrollar la asociación. No será por falta de tiempo y porque los de Yoquita esté trabajando. Precisamente no había excusa ninguna para que alguien no se pudiera unir a una causa como esta. Y gracias a eso, hemos podido establecer la asociación. Ya llevamos constituidos desde finales de agosto del año pasado y durante todo este tiempo, ya formamos parte de 1.400 socios de todo el país. En muy poquito tiempo se ha podido llevar a cabo muchísimos planes de acción. Hemos colaborado con Alerta Roja, con MUTE, para poder reivindicar nuestros derechos. Estamos de mano también de la patronal prácticamente. Fijaros, aquí está esta vicisitud, este pequeño encuentro que es entre trabajadores y patronal. Nos hemos unido para intentar reivindicar el derecho al trabajo. Estamos precisamente con España de Noche, que es el conglomerado de empresarios del ocio nocturno del país. Y nosotros estamos haciendo acciones con ellos. Hemos ido ya a manifestarnos y a movilizarnos delante del Ministerio de Trabajo. De hecho, a nuestro portavoz, Neil, lo recibió la directora general del Ministerio de Trabajo. Es la persona que está justo por debajo de la ministra de Trabajo. Entonces, esto, en muy poco tiempo, son logros que hemos llegado a obtener, precisamente por la necesidad que tenemos en nuestra profesión. No nos dejan trabajar. Se ha comprobado a través de ensayos, por ejemplo, como lo de la Sala Apolo, o como el concierto de Lobos Lesbian, por ejemplo, que se han podido desarrollar actividades controladas, que se puede desarrollar la profesión. Y esto viene ligado especialmente por la animadversión contra la profesión del DJ. Es así. ¿Se han dejado abrir locales? Sí, en algunas ocasiones. Pero no se ha dejado trabajar al DJ. O sea, ha venido por orden municipal, ha venido un policía, dios, miremos sobre ustedes, pueden abrir. Pero un DJ aquí no puede abrir. Y esto no saben explicarlo. Claro, ahora mismo, como la ley está amparada a través de los regímenes sanitarios, pues entonces se entiende. Pero claro, cuando todo esto se calme, tendremos que pedir explicaciones. El por qué nos ha dejado trabajar. Y todo esto lo estamos haciendo desde la asociación. Tanto a nivel casi casi sindical, que todavía no estamos en ese punto, pero casi casi en ese aspecto. Y como también en acuerdos de colaboración que estamos también realizando, por ejemplo, con Denon. Denon es nuestro partner, el cual hemos llegado a un convenio y a un acuerdo de colaboración muy interesante para todos los socios. También con academias como Plastic y como todos los entes y todas las entidades que estén afín a nuestros objetivos. Y eso es lo que estamos haciendo. En muy corto espacio de tiempo, estamos intentando tener acuerdos de colaboración muy interesantes para los socios, tanto en descuentos, en tiendas de instrumentos, en formación. También estamos estableciendo contacto con entidades de gestión de derechos de autor para poder agilizar los registros que todavía están amparados en el siglo XX e intentar a través de nosotros, como interlocutores válidos a nivel estatal, poder desarrollar precisamente aspectos relacionados con la música electrónica y con la tecnología. Nosotros somos los vanguardistas, precisamente, de la música tecnológica. Y queremos ayudar a que estas entidades de gestión faciliten los registros y también el cómputo de las obras cuando se son reproducidas y que no se vayan al típico pendiente de identificar. O sea, que ya tenemos la tecnología, está a nuestro alcance, lo que hay que llevarla a cabo. Y nosotros, precisamente, estamos empujando en esa dirección. Hay muchísimos frentes abiertos que dentro de muy poco tiempo se van a poder mostrar y que van a ser muy interesantes para todos los socios. Incluso no solo para todos los socios, sino para los que no lo son. Yo quiero invitar, y aparte pondremos aquí en el vídeo, o en el vídeo o en la parte inferior va a aparecer un link para todos aquellos que quieran tener información sobre la asociación. Quiero invitar a que todo el mundo por lo menos se informe y lo visite y sepa un poco qué es lo que se está haciendo. Aparte de la explicación que nos está dando ahora Julio, pues evidentemente la asociación va creciendo y conforme va creciendo va a haber más acuerdos, va a haber más marcas que colaborarán, va a haber más acciones. Entonces invito, aquí aparecerá el link con la página web para que quien quiera evidentemente acceda, se informe y en la medida de lo posible pues evidentemente que se asocien. Porque la asociación, yo gracias a ti también soy socio de la asociación, la asociación nos va a dar la fuerza. O sea, no hay otra opción. Es que no hay otra. Es que si empezamos a pensar en ese instinto primario que tenemos como disyokis, si pensamos como disyokis, no vamos a unirnos. Tenemos que pensar como colectivo. Y ahora mismo los únicos que estamos intentando luchar por unos derechos somos nosotros. Es que no lo hay. Es muy complicado luchar una persona y plantarse delante del Ministerio de Cultura diciendo que queremos que se nos reconozca como un bien cultural. Pero no es lo mismo esto que sino una asociación que está amparada precisamente por los derechos que nosotros establecemos a través de nuestros estatutos que queremos que se nos escuche y queremos reivindicarnos. Es mucho más fácil hacerlo así. Por eso invito a todos a que se hagan socios. Efectivamente. A continuación ya vamos a vamos a entrar un poco en materia. Julio, en esto que estamos viendo aquí de fondo y lo que nos va a enseñar ahora pues tiene la parte de por decirlo la parte DJ que es lo que vemos de fondo y luego la parte de producción y en ambos casos también impartes formación que es una de las de las bueno de las partes importantes de tu día a día también. Entonces muéstranos un poco tu estudio explícanos qué es lo que haces cómo lo haces qué utilizas por qué lo utilizas y yo iré poniendo el dedo en la llaga conforme conforme tú nos vayas mostrando. Muy bien pues comparto pantalla vamos allá vamos a ver qué es lo que tenemos aquí hacemos así esto que estáis viendo es una multipantalla que enseño a todos mis alumnos cuando hacemos cursos online o también presenciales porque una de las características que hago en mis clases es que todo se graba en vídeo y después el alumno se lo lleva a casa de por vida para que lo disfrute pero os voy a enseñar como dice Julio os voy a enseñar precisamente vamos allá yo tengo aquí una cámara móvil y os voy a enseñar un poquito qué es lo que tengo en el estudio bueno esta parte como bien ha visto ha visto ahí Julio es la parte de DJ ¿vale? eso que hay ahí es ahí donde yo enseño a nivel individual a un alumno máximo porque ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿dos platos? ¿dos reproductores de CD? el sistema de vinilo y el sistema digital y luego controladora como veis ahí así arriba aquí perfecto eso es lo que enseño bueno el sistema que se lleva más de moda que es el sistema Pioneer con Rekordbox y eso es lo que imparto en los cursos de DJ y luego por otro lado bueno yo tengo esto es lo que te comentaba antes ¿ves ahí que tengo un calendario? yo lo guardo en el Google no os penséis que no lo guardo en Google pero también lo tengo aquí escrito porque voy más a mano y eso es nuestra vida o sea rellenar el calendario eso es el problema y ahí es donde estamos supeditados a nuestro calendario y luego aquí me he hecho una pizarra vileda aprovechando el espacio y me apunto cosas ¿no? que eso va muy bien pero bueno aquí esto es lo que importa mirar este es el estudio vamos allá ahí tengo los Adam A77 que estos son una barbaridad para lo que son frecuencias el brillo que dan las frecuencias es muy bonito es muy natural y luego tengo los los focal los alfa 80 aquí están tanto para campo cercano campo medio y me he pasado ya tengo que reconocerte que me he pasado con estos no sé si me los voy a cambiar y me los voy a poner un poquito más pequeños los focal que son 8 cuadradas y aquí es donde bueno pues tengo en cuestión de hardware poquita cosa ya veis que no tengo prácticamente nada entonces solamente es controlador son controladores MIDI lo que tengo esto lo tengo para disparar todas las percusiones que me las almaceno y me las guardo muchísimo mejor aquí es para sintetizar el flujo de trabajo luego tengo el controlador de Steinberg luego tengo pues uno de los mayores inventos y mejores inventos que se han hecho para mí los emuladores que saca Softube son muy buenos y luego bueno pues este teclado que prácticamente lo tienen muchísimos que es de native está muy bien y luego pues esta es la tarjeta que tengo la UR824 de Steinberg y el control room que lo tengo conectado a través de enlace digital bueno para intentar perder lo menos posible la calidad que sale a través del ordenador y yo como ya podéis ver trabajo con el control room perdona Julio el control room que es también de Steinberg no esto es de blalalalalala esto es de la central station ahora no me acuerdo la marca va es igual no me acuerdo la marca seguro que nos lo dirán pero ahora no me acuerdo tendría que irme por la parte de atrás y mirarlo me parece que es Presonus si señor no me acuerdo de la marca y que tal la cuestión es que yo es un control para poder disparar pues tanto estos monitores como los otros y bueno el control que te da felizamente estos parámetros que hay aquí tanto el de mute como el dim y para poder ver la panorámica a través de mono si no creo antifases pues va muy bien no solamente hay que ver que nos hemos acostumbrado mucho a ver en las en las producciones hay que oír hay que escuchar es que estamos en eso súper importante está muy bien sí sí yo también yo utilizo yo tengo varios varios monitores también y también utilizo un control es la mejor opción vas haciendo switch entre uno y otro y es lo que tú dices al final es cuestión de escuchar y ver que a veces que se escapa en uno y que no en otro entonces bueno te permite justamente eso ir variando ir comprobando y bueno ver que todo está en su sitio que al final es por lo que nos pagan todo está en su sitio es cierto además hay una cosa que antes comentábamos en off que lo más importante es el resultado cada uno tiene su método y yo mi método me lo he ido forjando a través de experiencia conocimientos de ver cómo lo hace uno cómo lo hace otro asimilándolo y al final tú te absorbes tu propio método que te hace fluir muchísimo mejor en lo que es lo más importante de la producción que es la conexión de la cabeza con el corazón o sea la musa y eso es lo que facilita precisamente la creación la creatividad el flujo de trabajo es la palabra esta que se llama workflow todo el mundo habla de esto y precisamente se basa en eso en generarte tu entorno un entorno agradable disponible accesible y que sea instantáneo en el flujo de trabajo uno tiene una idea de una melodía se hace y se transcribe yo me compré una cosa que es un poco friki lo voy a enseñar no sé si me ves por ahí ¿no? este micro este micro yo lo vi y bueno pues lo vi como interesante a la hora de poder es un micrófono MIDI esto está muy interesante porque si por ejemplo lo que tenemos es cantar un tema o cualquier melodía a través del micrófono se puede hacer a través de MIDI por ejemplo abrimos un instrumento ¿vale? voy a poner el Nexus mismo Nexus lo voy a arrastrar y bueno en este momento ya está voy a poner un piano le pongo un piano y en este momento y yo aquí pues haciendo un poquito bueno el friki pues grabo por ejemplo voy a hacer una grabación voy a quitar la señal de input voy a poner una conectada a esta y aquí tenemos el resultado de lo que yo he cantado con el micrófono en MIDI estamos dentro bueno todos con su hacer touch velocidad etcétera porque aquí tenemos toda la expresión y todo lo que ha grabado también no solamente el este solamente lo que es la nota en sí sino todas las expresiones y todo lo que viene en los parámetros de señal MIDI o sea que es muy es muy interesante yo no soy muy buen teclista tengo que confesarlo vale y lo que hago es tener métodos de trabajo y este es uno este es uno hay muchas cosas muy bueno es ese y luego hay el método que yo digo que es lo más importante es tener un orden de trabajo para poder producir para poder realizar las producciones que es primero de todo el entorno donde tú estás ubicado que es la zona el habitáculo eso sería una de ellas eso es básico porque más importante que unas buenas escuchas es sobre todo la acústica del entorno porque trabajar con auriculares y antes hemos hablado precisamente de la protección auditiva es crea mucha fatiga a no ser de que utilices auriculares abiertos semiabiertos o abiertos por ejemplo como estos que son los Beyerdynamic los 880 que son muy cómodos puedes estar un buen rato con ellos trabajando no te crea la sensación esta de estancamiento o cerrado y puede permitirte pues trabajar un poquito más pero siempre se utilizan este tipo y te falsean el audio entonces te hacen crees que te has escuchado una cierta frecuencia cuando no son no son lo que sí que es cierto que emulan bastante una percepción bastante plana de lo que uno está oyendo pero no es lo recomendable lo recomendable es ya que uno está introduciéndose dentro del mundo de la producción que se cree un buen acondicionamiento acústico yo aquí el estudio lo tengo completamente insonorizado todo depende de las características personales de cada uno pero por lo menos lo que es el tratamiento acústico para intentar escuchar fielmente lo que sale a través de los altavoces eso es una de las características importantes a la hora de tener que invertir un dinero es preferible desde mi punto de vista si te vas a gastar 700 euros o 800 euros o el dinero que sea en unos altavoces gastarse un poco menos invertir eso que querías gastarte en acondicionar a través de material acústico porque vas a sacarle más rendimiento a la escucha de los altavoces desde mi punto de vista es decir si por muy buenos altavoces que yo tenga si yo pego una palmada y resulta que dura casi más de un segundo la palmada esto estamos excediendo en reflexión sonora y también en acumulación de armónicos indeseables entonces eso se puede regular con trampas de graves con material un poquito absorbente con reflectante con difusores etcétera todo hace que el sonido sea más equilibrado y nuestras producciones cuando vayamos a escucharlas las escucharemos de una forma más agradable no necesitaremos subir tanto el volumen no nos vamos a fatigar con el sonido y vamos a trabajar de una forma más fluida y nos va a ayudar a todo eso que yo siempre digo a poder fluir nuestra invención nuestra percepción artística eso es básico para poder desarrollar nuestras producciones eso es lo que siempre digo al principio de todo antes de empezar a trabajar tenemos que acomodar nuestro sistema de trabajo porque nos podemos fatigar podemos tener un mal día todo eso tenemos que tener una confortabilidad y tener precisamente a nuestro alcance lo más a mano posible cualquier cosa antes de empezar tanto a nivel físico que ahora iremos luego que estamos haciendo ahora pero luego a nivel virtual tenemos dos parámetros uno el nivel físico que es nuestro entorno luego el nivel virtual qué programas tenemos que tener instalados cómo debemos organizarnos dentro de nuestras producciones qué manera tenemos para poder clasificar nuestra música de dónde podemos abastecer nuestras librerías de audio cómo trabajamos porque ahora mismo yo estoy trabajando en mis librerías de audio prácticamente en la nube y diferentes aspectos relacionados con la inmediatez y la organización de trabajo otra cosa también es la seguridad de trabajo la seguridad de trabajo aparte justo debajo de aquí yo tengo un SAI que es un control de corriente que me almacena también una batería por si se me va la luz pues eso también tenemos que tener en cuenta ese pequeño detalle hace que tengamos un control de seguridad de las ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? yo esto lo explico muchas veces también en las clases ahora la verdad es que los primero hay sistemas bastante económicos hay bastante económicos antiguamente valían mucho dinero pero actualmente aparte los sistemas quiere decir que todos los DAOs tienen los sistemas estos de autobuardado antiguamente esto no sucedía y yo les explico a mis alumnos en muchas ocasiones que a veces nos tirábamos una mañana currando y te había salido la melodía de tu vida ese que es y pum se te iba la luz y me cago en la leche y luego nunca te quedaba igual o sea habías perdido toda la mañana o incluso a veces todo el día por el hecho de estás ahí encendido encendido no salvabas suerte que hoy en día los sistemas tienen autosave y luego lo que tú comentas que hay sistemas de seguridad como los sites que te permiten a un precio hoy en día razonable poder permitirte tener un sistema así para si pasa cualquier cosa salvar antes que se ha ido la luz bueno pues venga salvo no pasa nada o crear copias de seguridad alternas igual que estamos hablando de los backups automáticos en preferencias tú puedes seleccionarte cada cuantos minutos quieres que te salve y cuantas veces quieres que te salve con diferentes con diferentes números bueno pues todo eso se puede hacer gracias a las tecnologías se ha podido llevar a cabo eso al sistema de seguridad y luego a lo que es también relacionado con los programas yo no soy una persona de tener mucho yo prefiero tener poco y saber utilizarlo prácticamente al 100% porque hoy en día con los emuladores que existen y con los programas que hay de sintetización de sonido prácticamente puedes hacer lo que tú quieras lo que tú quieras yo soy de los que trabajan digital tú Julio también has tenido estudios analógicos muy equipados pero yo reconozco que los avances tecnológicos y sobre todo hoy en día que hemos pasado de tener mucho consumo musical es la época en la que más se consume música pero en la que peor se escucha la música es decir intento intento resumir un poco recuerdo los años 80 y 90 que la gente para escuchar música se compraba un equipo de alta fidelidad lo hacían así y querían tener la liturgia de ponerse un disco de vinilo ponerlo en el equipo un equipo Marans un equipo de aquellos años de mucho dinero y se escuchaba la música perfectamente pero hoy en día pasamos a un sistema digital en el que todo el mundo puede escuchar temas a 320 a 128 kilobits por segundo es decir tenemos ahí un alcance tecnológico muy grande para que luego la gente se escuche los temas en equipitos y en equipuchos es así o en el teléfono o en el teléfono entonces vamos a notar realmente la diferencia y abro debate vamos a notar la diferencia de un compresor de válvulas de hardware a un compresor de software que alguien me lo diga que alguien me lo diga y se comprueba hay precisamente no sé si hay programas que lo que te hacen ¿podrías diferenciar de un mp3 a un wap? ¿tendrías que escucharlo mucho? para poder diferenciar eso primero tienes que o tener muy buenos auriculares o tener un buen estudio de grabación para poder identificar una obra con de 320 a wap a 16 bits yo todavía en un equipo normal no conozco a nadie que lo diferencie es que estamos en ese debate entonces ¿qué es lo que importa? que hablábamos antes el resultado ¿suena bien? ¿el cometido de la obra al final de todo es el que quieres? ¿es lo que tú quieres mandar en tu mensaje musical? ¿qué es lo que quieres anteponer antes? ¿la genialidad o la calidad? todo esto depende de cada uno pero sí que es cierto que con las tecnologías que tenemos actualmente a través de sistemas digitales no tenemos nada que envidiar a los sistemas analógicos y ahora que todo el mundo me flagele pero es lo que pienso entonces hay que ser más realista si ves el panorama como está hoy en día la gente no puede diferenciar porque no tiene los medios necesarios para escuchar música con calidad si esto está grabado de forma analógica o de forma digital no sé si estás conmigo con lo que te digo bueno yo a ver yo considero que sí que hay diferencias y yo por ejemplo soy una persona que intenta diferenciar un 320 de un WAF y en muchas ocasiones dispongo de ambos y busco la diferencia a nivel auditivo evidentemente tal y como comentas yo estoy en un estudio privilegiado con unas características privilegiadas y con unas cajas pues privilegiadas en el coche no me he puesto a probarlo supongo que supongo que algún matiz sí que sí que pillaría pero claro también me dedico a ello entonces si estamos hablando del consumo de una persona normal pues posiblemente no ahora hacemos música para la gente no para productores claro sí sí hacemos música para la gente para DJs vale sí para su consumo al fin y al cabo es lo que hablábamos o sea yo no sé si te pasa pero yo por ejemplo de producciones de género urbano o mezclas de género urbano y busteris de género urbano que bueno les tengo que dar un cariño especial en ciertos rangos frecuenciales porque sé que hay mucha gente que escucha esa música con los altavoces estos portátiles entonces claro sus altavoces tienen una serie de limitaciones entonces claro yo en mi estudio puedo escuchar un sub grave que vamos hasta el flequillo se me eriza ¿vale? del aire que dispara pero claro en mi estudio lo que tú decías el que la liturgia dé claro pero hay que entender quién va a consumir eso y cómo lo va a consumir entonces en función de quién y cómo se va a consumir ese producto pues tú tienes que acabar ese producto es algo que también hemos comentado tú y yo en algunas ocasiones yo por ejemplo cuando vi un cliente ¿cuál es el objetivo de este producto? el objetivo es Spotify pues tiene unas características si el objetivo es Club tiene otras características ¿qué pasa? que claro aquí quieres que suene bien en todos sitios bueno pues entonces hay que hay que hay que buscar dónde hasta dónde puedo llegar intentando que suene bien en todos sitios o en ocasiones por ejemplo sí que también sucede pues hacer masters distintos esto para para Club y esto para para streaming entonces entendiendo que bueno cada uno tiene sus limitaciones estoy contigo al final lo que importa es el producto el producto exactamente el objetivo el resultado final todo eso hay que valorarlo valorarlo o sea si estamos haciendo música para quién la hacemos cómo la hacemos y con qué objetivo entonces todo eso está claro que al principio el que uno se inicie con la música o un ordenador genialidad y un buen orden de trabajo puede hacer grandes cosas sobre todo don tener un poquito de don que también es importante sí siempre ¿qué utilizas? yo veo que bueno es algo que no hemos comentado eres uno de los Steinberg o Cubase Trainers ¿no? y entonces evidentemente utilizas Cubase y ¿qué nos puedes explicar? yo tengo yo utilizo Cubase ya desde Pro24 prácticamente estamos hablando desde el año 91 92 aproximadamente y el entorno ya estoy muy familiarizado con él y ha ido mejorando estamos hablando de que Steinberg es una empresa que se dedica única y exclusivamente al desarrollo de software de tecnología musical aplicada a la informática ¿no? y esto repercute directamente con el resultado de las evoluciones y las actualizaciones que van haciendo cada año van mejorando sustancialmente cada año con nuevas actualizaciones y nuevos avances tecnológicos yo soy una de las personas soy profesor certificado Steinberg desde hace ya bastante tiempo y tengo que decir que no solamente por ser profesor de Steinberg tengo que reconocer que han avanzado muchísimo tuvo un pequeño problema de estancamiento hace aproximadamente unos 10 años pero han evolucionado muy bien y han cambiado un poquito el paradigma de la evolución tecnológica musical ya sabemos que este programa está preparado para poder producir cualquier género musical de hecho Hans Zimmer nada más y nada menos produce con Cubase entonces y estamos hablando que es uno de los mejores compositores de música para cine de los últimos años de los últimos tiempos y él produce con este programa estamos hablando de que el motor de audio que la capacidad de análisis de ondas de tratamiento de mezcla de mastering de producción de MIDI de todo lo abarca y lo completa no es un programa para hacer música en directo está clarísimo para eso hay otros pero sí que para poder hacer producciones de cualquier ámbito musical es más que válido podemos hacer cualquier género musical que va a cubrir todas las necesidades de hecho una de las facetas que tiene Cubase es la multipantalla que tú puedes ejecutar y trabajar simultáneamente pues con diferentes ventanas tú puedes yo trabajo muchísimo yo tengo muchas pantallas aquí en el estudio como habéis visto antes y yo cada una me la pongo pues por ejemplo el mixer me lo pongo en un lado la pool me lo pongo en otro aquí me pongo todo el análisis ves aquí en medio esto que os aparece en esta pantalla superior a la izquierda yo lo tengo para que veáis os voy a poner aquí yo lo tengo aquí voy a parar aquí se me pone play aquí lo tengo justo en medio este análisis que os pasa aquí esto que os estoy señalando yo lo tengo justo en medio ¿por qué? esta ventana esta pantalla que utilizo sirve para analizar el sonido de forma visual yo tengo aquí un ecualizador individual por canal un ecualizador que viene del master para ver todas las frecuencias a la vez luego tengo un peak volumen que es para ver el nivel de pico y el RMS también que estoy sacando luego también tengo un detector de tonalidad que yo tengo dos uno virtual y otro físico ahora os explicaré el físico que es muy cachondo y luego tengo un analizador de fase aquí puesto y todo esto y todo esto lo tengo en una pantalla central ¿por qué? porque tiene su sentido tiene su sentido no está todo puesto aleatoriamente o de forma random no, no, no es que yo mi trabajo es muy importante que mi cabeza esté recta a la hora de producir porque si en el momento que giramos los oídos empezamos a escuchar más balanceado el sonido de un lado que de otro y es muy importante cuando uno hace el análisis levanto la cabeza veo la onda veo las fluctuaciones de los armónicos veo los niveles de dinámicas y también las frecuencias lo veo todo simplemente levantando la cabeza no tengo en análisis a la izquierda es muy importante que si disponéis de dos pantallas o de una intentar que el análisis no os haga volcar y ladear la cabeza de un lado a otro porque no vais a obtener un buen resultado cuando queráis ecualizar por ejemplo si yo estoy trabajando a través de este ecualizador os voy a enseñar que esto es del programa de la console one que este es el emulador de la solid state logic fl 4000 es una barbaridad de esta mesa es una de las mejores mesas que existen y este es un emulador y si yo tengo que trabajar por ejemplo este emulador lo pongo aquí y entonces recorto frecuencias voy recortando frecuencias y analizando diferentes parámetros en tiempo real pero levantando solamente la cabeza si yo ahora la veo y recorto la frecuencia igual me equivoco porque estoy ladeando más mi escucha hacia un altavoz que hacia el otro por eso es muy importante tenerlo en vivo una de las cosas maravillosas para mí en el caso del console one de soft tube ellos lo que han hecho es un controlador que está vinculado con un software que básicamente emula distintos channel strips y la gran ventaja de ello es que tienes todos los controles directamente mapeados en el console one que es el que estamos viendo aquí justo en la pantalla central es maravilloso yo bueno mi socio sí que lo tiene y la verdad es que está muy bien el hecho de clac 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 como hacíamos antiguamente o sea tú ibas a la mesa y entonces en la mesa pues tocabas lo que querías y aquí lo tienes entonces directamente accedes y modificas la verdad está muchísimo 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 porque cuando uno quiere por ejemplo establecer un compresor de tal yo solamente tengo la SL 4000 pero puedes comprarte diferentes emuladores trabajar compresores de emulaciones de compresores de válvulas antes hablábamos o de otro tipo de mesas o con cortes más paramétricos lo que tiene es no estamos incidiendo en cortes de frecuencias paramétricas demasiado acotadas pero para eso tengo esto que es el frequency es este de aquí vale que yo pues a través de cortes de banda puedo aplicarle diferentes tipos de corte es muy 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 cerrado el rango y además puedo también monitorizar a través de aquí qué es lo que le estoy haciendo a la frecuencia que eso está muy bien también bueno pues para cada cosa pues utilizamos lo que nos venga mejor yo por eso tengo aquí voy a enseñar precisamente algo muy interesante que utilizo a la hora de poder crear las producciones esto que os estoy enseñando aquí es el editor de configuración de canal de cada pista de Cubase vale aquí puedo controlar el volumen puedo controlar el nivel panorámica esto está muy bien porque el nivel de combinado estéreo esto lo utiliza directamente a mucha gente a través de por ejemplo el Dimager estéreo de Waves esto ya bien integrado aquí en Cubase y va muy bien para controlar precisamente las antifases y esto ya bien integrado aquí ya de serie pero luego por otro lado yo lo que hago es crearme ya una especie de configuración de canal que tengo a través de una gestión de presets desde aquí le asigno una cadena de presets y yo siempre cuando trabajo cada pista le asigno esta cadena ¿por qué? porque me agiliza el trabajo voy ya directamente a lo que necesito es como si fuera una plantilla es como si fuera una plantilla pero directamente para el canal exactamente yo aquí tengo la console one ya que os lo he enseñado luego tengo un ecualizador muchísimo más versátil luego tengo el transient master que esto es una herramienta muy buena para las dinámicas para controlar perdón que me lo he pasado aquí de pantalla esta de aquí que yo puedo controlar el ataque y el sustain de cada golpe de cada sonido bueno yo lo tengo todo en modo no bypass pero como lo tengo en cero pues no afecta nada el sonido en el momento en el que yo mueva cualquier parámetro sí que afectaría pero lo tengo ahí de reten y luego por otro lado la herramienta que yo utilizo más en las producciones que es el Shaperbox que es esto de aquí esto es el Shaperbox 2 esto es para mí el secreto de la trompeta como diría los hermanos esto para mí es lo más adivino con esto porque esto es una caja que te permite muchos aspectos relacionados principalmente con la mezcla ¿por qué? pues si tenemos en cuenta que los parámetros más importantes de la mezcla son tres que es la frecuencia la panorámica y la dinámica son esos tres con los que se controla la mezcla general los tenemos aquí yo tengo aquí el control de panorámicas se pueden automatizar directamente el control de volumen tanto en Trim como en Shade Chains lo podemos también como compresores luego también podemos controlar esto lo bueno que tiene por ejemplo si yo le pongo activo si quiero hacer Shade Chains lo bueno que tiene esto es que puedo hacer Shade Chains por frecuencias es decir yo puedo acotar aquí el rango de frecuencia y si un sonido un sintetizador resulta que tiene una frecuencia a partir de los de los 100 Hz hacia abajo que me esté molestando con el bajo o con el bombo pues yo le puedo acotar precisamente que rango de frecuencia quiero que me recorte y el nivel de mix que quiero que tenga de volumen y también poder dibujar el tipo de forma que quiero que me haga dentro de una métrica específica puedo estar por ejemplo en una blanca en una redonda en una blanca en una negra es decir en un compás en medio compás en un tiempo etc. en una corchea o sea yo puedo dibujar lo que yo quiera y me lo vaya haciendo de forma manual aquí dibujando dibujo mi onda y me lo hace esto está muy bien y por frecuencias esto es una es una herramienta es una herramienta que también utilizo bastante a menudo es bueno realmente útil es lo que tú dices son herramientas que al fin y al cabo te están permitiendo ir más ágil y desarrollar esas ideas que tienes pam 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 mucho más mucho más rápido cierto es así luego tiene una cosa que es muy curiosa por ejemplo os he puesto aquí un ejemplo de una producción que acabo de terminar que ya está a la venta dale al play dale al play que escuchemos venga que queremos bailar es viernes es viernes tarde noche ya Julio queremos bailar vamos para allá esto sería la intro ya la he pasado esto es un género más progresista ahora os explicaré cómo trabajo los bombo los bajos etc. pero bueno esta producción tiene unas 59 pistas más las pistas de grupo tampoco utilizo mucha pista de grupo me gusta trabajar todo individualmente vamos a avanzar un poquito miramos el rango de panorámica y está bastante bien hay veces que algunos golpes de fase son inevitables con la acumulación de sonidos pero yo si por ejemplo activo en mi nivel de mono no noto prácticamente diferencia y eso es donde que tenemos que regular precisamente a nivel panorámico la diferencia en trabajar en mono y en estéreo esta es la pista de voz esta es la pista de voz que está ya editada esto tiene pues esta reminiscencia este toque que pongo toque me lo yo también elijo unos sonidos los nombres muy característicos pero esto está creado creo que con el silence no me equivoco aquí está bueno este tipo de envolvente que se utiliza es muy común dentro del melodic techno donde simplemente con un sonido de onda de diente de sierra es muy esto se utiliza bastante este tipo de forma de onda y a través de un envío de cutoff a la envolvente se puede generar precisamente este tipo de burbujeo que es un buble que se puede llamar o denominar burbujeo de este tipo de sonido el secreto está precisamente en el control del cutoff y en el ataque se quita ataque un poquito para precisamente no tener impacto inicial de la caída instantánea que hace el decay y entonces se hace ese wow no pow no sé si me explico la cuestión es que va muy bien precisamente para poder generar este tipo de sonido y yo trabajo prácticamente todo con con silent prácticamente yo hace hace mucho mucho tiempo que no lo utilizo y justamente el otro día estaba comentando con con Chayo Barranquero y me decía que él lo utilizaba mucho y digo hostia yo hace muchos años que no lo utilizo es lo que habíamos lo que hablaba antes Julio es que cuando uno domina un plugin y le sacas lo que quieres es para qué cambiarse otra cosa es dices bueno qué barbaridad esto que ha lanzado nuevo cómo suena le da 20.000 patadas entonces ya cuando investigas hay otro que yo utilizo a menudo que es el Avenger a ver si lo tengo por aquí vamos a ver a ver si lo veo al Avenger por ejemplo esto lo que pasa es que consume muchísimo ¿vale? pero esto es un es un híbrido entre audio y entre síntesis voy a ponerlo aquí en la pantalla derecha esto es un híbrido y con esto se trabajan sonidos que están muy bien por ejemplo este de aquí lo tengo yo a través de aquí y tú le puedes asignar le puedes implementar diferentes tipos de capas de filtro o sea es muy versátil es como prácticamente modular por así decirlo tiene la opción de poder implementarle diferentes envolventes filtros capas efectos va muy bien y además le puedes insertar un audio puedes arrastrar un audio ponerlo dentro de una pantalla muy parecida a la que puede tener cualquier sampler y modularlo prácticamente con todos los parámetros de síntesis que hay o sea está bastante bien el Avenger está muy bien también lo recomiendo yo utilizo estos dos principalmente y luego por supuesto cuando quiero poner sonidos más orquestales pues entre dos estoy entre el ¿cómo se llama? el Philharmonic el Miroslav Philharmonic o todo lo que tiene Complete el A-Tip Instruments tenemos ahí un montón de pianos de cuerdas de todo ahí es una barbaridad ¿no? esto es un poco lo que lo que tengo y lo que os quería enseñar sí, adelante, adelante yo te estoy a preguntar por ejemplo cómo desarrollas la parte percusiva si utilizas librerías si utilizas Contacts lo que utilizo en percusión como vais a ver principalmente es esto de aquí a ver el Battery el Battery tengo el Battery porque cada vez y sobre todo dependiendo del Tecno perdón dependiendo del estilo musical se utiliza o utilizo más librería o utilizo más MIDI si tuviera que por ejemplo hacer más Tech House que ahí la fusión de instrumentación percusiva es como más más original me refiero al tipo de elección de sonido entonces hay que trabajarlo en audio porque te dan precisamente ese sonido que ya viene procesado eso que tiene una característica bueno pues más particular pero que se puede hacer también con el Battery por supuesto lo que pasa que el Battery te da la opción de que como yo tengo con el Battery todos los sonidos y todas las cajas de ritmo sabidas y por haber pues lo que hago es generarme una plantilla de trabajo yo me genero una plantilla de trabajo y esta plantilla de trabajo a ver si lo veo por aquí o sea digamos que tienes una serie de presets ya establecidos ¿no? a los cuales pues puedes acudir y los tienes mi kit de percusión principalmente asignado en este caso no pero principalmente en todas las producciones cuando yo quiero empezar un tema yo tengo kit de percusión y en todos los pulsadores que tengo aquí de este controlador pues tengo seis platillos cerrados seis platillos abiertos seis cajas seis toms seis crashes ¿me entiendes? ¿no? y todo esto pues me me hace que no tenga que estar preocupándome cada vez que tengo que empezar una producción ¿qué sonido busco? si es que ya están ahí lo único que diferencia en realmente cada sonido de cada producción es como se ecualiza es como se trata entonces a través de cortes de banda de frecuencia si le quieres profundizar con un poquito de reverb pues eso hace que lo matices de forma diferente pero ¿para qué buscarse y romperse la cabeza desde mi punto de vista en buscar un platillo abierto o un platillo cerrado o un clap o una caja si prácticamente todos suenan igual prácticamente pues teniendo un kit de percusión agradable sobre todo con la raíz del género musical que uno vaya a utilizar más pues claro yo hago muchos encargos de producciones de muchísimos géneros musicales desde chill out hasta hardcore o sea pasando por todo el abanico claro ese kit de percusión no me serviría porque porque está más si el kit si el kit de chill out lo saturas a saco y lo comprimes bueno bueno que se podría poner pero cada equis tiempo a ver que hemos hecho burradas hemos hecho muchas o sea que si pero lo que vengo a decir es que si generamos precisamente un método de trabajo cómodo no vamos a tener que invertir tiempo en aquello que sabemos que tenemos que poner obligatoriamente un platillo abierto prácticamente suena en todas las producciones puede ser un poquito más corto o un poquito más largo pero no deja de ser un platillo abierto y colocado siempre a contratiempo entonces en gran mayoría de ocasiones entonces si ya lo sabemos porque no los dejamos preparado a través de un kit de percusión ya organizado esto es como el cocinero es como el cocinero que sabe que va a necesitar cebolla, tomate, pimiento tal pues lo dejo preparado ahí ya no yo le digo a mis alumnos que plato vas a hacer vas a hacer un postre o vas a hacer un caldo o vas a hacer una fritura pues dependiendo dependiendo del plato que tú vayas a hacer te preparas los ingredientes adecuados ese es el símil perfecto que le has dado ahí en el clavo y es que soy muy de comer ese es muy de comer ¿tú lo utilizas cuando da las clases? sí, sí, sí ¿de la gastronomía? hoy tanto yo lo utilizo muchísimo o sea por ejemplo los efectos para mí son las salsas o sea los efectos el símil de las salsas o sea para mí los efectos son las salsas ¿qué pasa? que cuando tienes un producto malo o sea yo si tengo un bombo que suena bien de puta madre no tengo que meterle salsas ¿por qué? porque tengo una carne de primera la paso a la piedra y está buenísima ¿qué sucede? cuando esa carne no es buena tengo un kick que no acaba de encajar pues entonces tengo que meterle salsa y lo explica así también pero yo porque soy muy de gastronomía yo soy yo soy un me encanta yo creo que si no me dedicara a la música me dedicaría que es cocinero que bueno pues ese símil yo lo empleo no tan profundamente oye pues te lo voy a te lo voy a a robar te lo regalo te lo regalo el condimento es muy importante entonces eso a nivel de sonidos de un solo golpe estamos hablando de sonidos de un solo golpe un platillo abierto un platillo cerrado un clap una caja etcétera ahora bien también a través del audio hay que consolidar todo eso hay que intentar que parezca todo uno pero con sus matices si hablamos de la psicoacústica y de poder interpretar donde están flotando cada uno de los sonidos ya sería otro harina de otro costal pero sí que es cierto que lo que utilizo para poder consolidar todo eso son loops son loops no le pongo mucho simplemente dependiendo del género musical volvemos otra vez a a a a profundizar en eso y del tipo de frecuencias que quiero rellenar es decir si por ejemplo yo me voy aquí y pongo este top loop vale esto es simplemente es un loop de platillos o le pongo este otro o este loop 1 pues veis que cada uno está rellenando un rango de frecuencia lo voy a poner en todas las pantallas este que tipo de rango de frecuencia me está rellenando pues principalmente a partir de los 150 hercios hasta un K prácticamente esto es lo que me está rellenando bien pues ahora tengo otro que eso me ayuda para poder tener un cuerpo de percusión precisamente en cierta parte de la producción pero luego tengo este otro que este me está incidiendo pues en los 600 hercios lo voy a quitar por aquí esto suele ser sonido parecido un clave o luego tengo también este otro que es el top loop y entonces ya estoy cada vez rellenando más frecuencias y esto hace que a través del platillo cerrado veis ahí como ya empezaba a subir el brillo o el open hat corto que me hace de impacto al open hat largo este tiene están los dos sonando en la misma parte ahí tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros ponemos un open hat corto ¿vale? tenemos que ver como queremos que suene con el open hat largo y este open hat lo que tiene precisamente está un poquito con el ataque un poquito más apagado y esto es lo que hace que tenga el ataque más fuerte y eso le potencia potencia el golpe o sea que tenemos que regular si son sonidos de frecuencia muy parecidas tenemos que intentar regular bien la dinámica la panorámica y la frecuencia en este caso las frecuencias son muy parecidas entonces que hago regular la dinámica y abrir por ejemplo el open hat un poquito más que el open hat corto para que el open hat pase por los lados del open hat corto o sea todo esto estamos hablando un poquito de mezcla pero todo eso junto tenemos el bombo por un lado y todos estos sonidos vamos a ponerlos todos juntos en percusión y ahora si miramos todo junto vamos a ver como estamos rellenando prácticamente todas las frecuencias excepto por aquí pero bueno es la característica que tiene y la magia que tiene individualmente este tema que está prácticamente trabajando en esas frecuencias pues todo eso se consolida con sonidos de un solo golpe o loops ¿de dónde pillo yo los sonidos de audio? os digo ya antes trabajaba con con librería pues compraba las librerías de de sample magic de loop master y claro pues te compras una librería que te cuesta 70 euros resulta que vas a utilizar ni el 10% de lo que hay entonces lo que el invento que sacó Splice en su día lo ha heredado muy bien en la casa loop masters con el loop cloud que es lo que yo os voy a enseñar que es esto de aquí si nos lo mostraba creo que hace poco DJ Pepe también está utilizando loop cloud esto es la panacea esto es la panacea esto es la revolución y me aventura a decir una cosa y esto se ¿vale? en el programa no no pretendo hacer un rappel ¿no? pero sí que esto es el paradigma de la producción musical esto de aquí estoy seguro que esto que ha abierto la veda a poder tratar en la nube porque nosotros podemos evitar los sonidos y ya el compañero en la pasada clase ¿cuándo fue? ¿cuándo lo dijo? lo de el loop cloud hará un mes aproximadamente creo que lo comentó bueno pues se enseñó un poquito el entorno ya lo sabéis esto facilita primero el poder escuchar los sonidos en tiempo real que eso eso es precisamente lo mejor y lo más importante el poder seleccionar todos y cada uno de los sonidos en la nota fundamental que estás trabajando eso también es muy importante y no solamente eso que los puedes editar se pueden editar dentro y se pueden trabajar dentro sin necesidad de comprarlos cuando uno los compra simplemente lo que hace es tú tienes una serie de créditos y tú pues vas que ya lo habrá explicado y vas consumiendo esos créditos pero no solamente eso es que te permite no solamente evitarlos sino ponerle efectos los que tú quieras a través de los plugins que vienen insertados ¿esto qué abre? abre la posibilidad imaginaros que ya está ahí esto abre la posibilidad de crear programas en la nube como Cubase como Ableton como cualquier otro y producir directamente en la nube esto esto va a ocurrir seguro tarde o temprano va a pasar que a través de una marca que desarrolle un software y desarrolle una web en la cual en la nube tú puedes empezar a probar a través de una cuenta tú pagas una suscripción dependiendo del tipo de suscripción que tú pagas tienes más alcance a ciertos plugins o a cierto tratamiento si tú tienes un nivel pro pues puedes empezar un tema masterizarlo acabarlo todo en la nube con qué particularidad que si se te estropea el ordenador o te ha fallado el programa o cualquier cosa tú siempre lo puedes producir en el ordenador de tu estudio en otro portátil en una tablet en cualquier lugar teniendo tu cuenta ya asignada a esa plataforma esto abre ese paradigma y estoy completamente seguro y esto queda grabado aquí en el programa que esto va a ocurrir creo que ya se ha presentado algún proyecto al respecto creo que ya hay sistemas no te sabría decir ahora exactamente el nombre pero creo que ya se ha presentado algún proyecto así hay sistemas colaborativos también hace mucho tiempo que permiten compartir información pero creo que ya se ha presentado algún tipo de proyecto que va en este camino yo o sea es como un control remoto al fin y al cabo a mí lo que me preocupa es el proceso que puedas tener en externo todo depende de la red todo depende de la red que tú tengas si tienes flujo buen flujo de datos de contratado con internet pues bien bueno y el proceso que tenga la máquina en la que tú estás trabajando al fin y al cabo es en remoto o sea exactamente bueno sí cierto también lo que ocurre es que si todo está alojado en la nube y todos los sonidos que te lo está dando porque es Loop Cloud tú lo puedes abrir con cualquier ordenador que sincroniza a través de este DLL prácticamente que te instalas y ya está y te lo sincroniza todo pero esto yo me aventuro que esto tal y como ya pues si ya lo están desarrollando pues poco me equivocaba hay otros sistemas de control remoto como el VST Transit por ejemplo de Cubase que puedes trabajar con otro ordenador lo que pasa que tiene que tener todo exactamente igual instalado tienen que estar prácticamente clonados estas máquinas para que se pueda trabajar a tiempo real yo trabajar aquí y otros trabajar en Londres y poder trabajar al mismo tiempo la producción y poder mover y tal bueno existen métodos como métodos de control remoto tipo Team Beaver que se puede hacer y puedes manejar y puedes controlar control remoto hay muchos sistemas hay muchos sistemas esto que os he enseñado es a nivel de audio vale vamos a a uno de los máximos problemas que todos tienen con la producción musical que es la conjunción del bombo y el bajo es mucho suele ocurrir y todos dicen oye como haces que el bombo y el bajo no se peleen como podemos establecer precisamente una buena unión de estos elementos como manejamos los graves bueno pues yo os enseño por ejemplo yo el bombo yo lo trabajo con el kick 2 a ver donde está aquí el kick 2 para mí es el generador de bombos por excelencia a mí me gusta muchísimo por la versatilidad que te da y por la síntesis que te permite poder afinar un bombo perfectamente a la producción yo mi forma de afinación la establezco en una envolvente siempre en do siempre en do porque cuando activo el sistema multitímbrico lo que me permite es que cada nota que yo toca que yo pueda tocar esté afinada yo lo que hago es que la envolvente y sobre todo en los armónicos que esté reproduciendo sean fieles a la frecuencia que estoy tocando porque dependiendo de donde posicione los puntos puede cambiar un poquito la frecuencia armónica del propio bombo pero lo tengo de esta manera esto es en la envolvente asignada al pitch ya sabemos que un kick se genera a través de una onda senoidal y esta onda senoidal se le aplica un un control de envolvente a través de un pitch y esa caída tipo zap lo que hace es generar precisamente ese bombo y esto es precisamente lo que está asignado desde aquí y luego por otro lado pues la envolvente general el transitorio yo lo tengo asignado de esta manera dependiendo del tipo vuelvo a decir del género musical que trabajemos pero no me gusta aplicarle las capas que tiene podemos asignarle capas al kick 2 yo siempre trabajo con la onda senoidal del subcontrol y las capas que vienen no las activo si yo quiero capa que hago pues ya que tengo el cubase disponible pues le pongo un kick medio un kick tal bueno todo dependiendo más de agudo más cortado de frecuencia otro con un ataque muy pronunciado para hacer por ejemplo la cola final todo eso se puede hacer si queréis hacer capas yo y dependiendo del estilo musical intento hacer todo lo posible para que solamente con un bombo pueda rellenarlo prácticamente todo en el progressive house en el melodic tecno si yo quiero hacer tecno más estilo umec por ejemplo sí que necesito capas porque hay 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 sonidos que solamente con un bombo es muy complicado hacer hay que intentar ponerle más capas y rellenar ciertas frecuencias ¿no? pero principalmente aquí está ¿vale? ¿cómo nos suena el bombo? voy a hacer una cosa me voy aquí voy a quitar esto que cuando abre el avenger consume tanto que la gráfica del path analyzer se vuelve loca vamos a ver vamos aquí a hacer y ahora aquí está bueno el bombo siempre desde mi punto de vista tiene que estar en medio en mono porque es lo que hace que tenga pegada grave y pegada y siempre le pongo para que el hit room final del máster a través de la acumulación general de sonidos no me castigue demasiado y llegue a 0 decibelios lo pongo a menos 6 dB lo pongo a menos 6 decibelios un pico establecido en menos 6 decibelios del bombo bien muy bien luego por otro lado lo que hago con el bajo dependiendo del tipo de bajo que vaya a utilizar porque aquí tenemos varios bajos tengo voy a poner hay tres capas ¿no? debajo sí pero hacen cosas diferentes hacen cositas diferentes por ejemplo en este caso que es el principal vemos que es un poquito grave perdona Julio tendrías que subirle un pelín el volumen de salida de Cubase para que se vea un poco mejor solo un poquito más pero voy a ponerlo con el bombo y el bajo y el bajo ya se escuchará un poquito mejor es que la frecuencia que estamos trabajando de este bajo es grave es bastante más grave pero si vemos simplemente vamos a mirar voy a subir un poco ok perfecto pero si miramos aquí lo que es la panorámica lo voy a poner veis como está más abierto está un poquito ladeado y luego tengo un más octavado y entonces ya cada vez cada uno va teniendo su posición y hay que controlar la antifase dependiendo de cómo está y entonces con todos estos puntos vamos a ver precisamente lo que ha ocurrido os voy a explicar bien 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 qué ha pasado con la antifase disculpa que te moleste ahora suena muy fuerte disculpa que te moleste no tengo compreso el puesto bueno lo pongo por aquí vale entonces ahora lo que vamos a a ver qué ha ocurrido qué ha ocurrido con el bajo voy a poner el bajo otra vez solo vamos a mirar la panorámica veis que algunas veces se va de fase y este bajo octavado también bien ¿no? se va un poco eso tampoco es perceptible prácticamente pero se va un poquito yo soy muy muy perdón por la expresión muy puñetero en este aspecto ¿vale? pero en el momento en el que le ponemos el bombo mirad lo que ocurre se vuelve a cerrar porque la propia compresión que se queda entre los cuatro sonidos hace que la fase se contenga por eso hay que establecer qué es lo que hay que aplicar cómo debemos recortar la amplitud panorámica si es necesario hay veces que dependiendo de si el sonido está solo sonando o tiene un conjunto de sonidos hace que cambie la fase y se puede hacer o más ancha o más estrecha por eso hay que establecerlo y hay que mirar un poco y hacer comprobación cómo suena este sonido con el bombo con el otro junto etcétera dependiendo de si hay frecuencias muy parecidas se puede esparcir o se puede contraer todo eso depende y eso es como yo lo trabajo hay que decir que en este caso lo estabas controlando con el Passer Anaracer de Waves que es el que vemos en la pantalla izquierda en la parte inferior derecha ahí es lo que estaba estaba controlando la fase de la salida Master entiendo exactamente porque está en el Master exactamente ahí lo tengo yo puedo tanto a nivel individual como solo o sea si yo le pongo en solo aunque sale por el Master sigo viendo independientemente que es lo que le está pasando pero cuando yo le pongo dos sonidos pues veo que está pasando a nivel conjunto todo esto va relacionado precisamente porque está a través del Master y lo puedo vigilar eso a nivel de percusión y a nivel de bajo todo eso hay que tenerlo en cuenta siempre que vayamos cada vez poniéndole más sonidos más sonidos si vemos esta producción no es que esté muy cargada sí que son hay bastantes pistas estamos hablando que son 59 pistas pero sonando a la vez realmente no hay mucho y si tenemos en cuenta que es un Progressive House más comercial Melodic Tecno etcétera pues sí que juego con diferentes capas debajo hay algún arpegio 3x4 luego tenemos esto que es lo que hemos usado antes esto es un arpegio que todo el rato está sonando prácticamente en todo el tema se va abriendo vemos aquí estas automatizaciones que hay esto de aquí es este se va abriendo tu top y luego vuelve esto es para que subliminalmente el tema vaya adquiriendo personalidad tensión en algunos lugares de la producción eso es lo que va haciendo precisamente este tipo de automatizaciones son muy interesantes para crear esos sonidos que parece que están desde el principio pero que luego van cambiando para que el sonido no sea muy monótono lo bueno es automatizarlos darle un poquito de cutoff en ciertas partes luego volver a comenzar desde cero eso le da un poco la dinámica ¿verdad? claro darle movimiento exactamente luego tengo este otro que cada uno tiene su espacio cada uno tiene su cometido es como un equipo de fútbol vamos a hacer otro simil al deporte y dos mesis no pueden jugar dos mesis no pueden jugar en el mismo equipo porque no pueden estorbarse pues cada sonido cada sonido tiene que ocupar su espacio su lugar su lugar en ciertos momentos puede ser que podemos tener dos sonidos muy parecidos entre sí ¿vale? pero si los dos suenan en el mismo lugar y en el mismo sitio y de la misma manera eso no no puede ser ¿no? a nivel técnico lo que sí que puede ser que es que en otros lugares suene uno o luego otro y si suenan los dos en el mismo sitio de la misma manera hay que diferenciar de los tres parámetros de la frecuencia de la panorámica y la dinámica tenemos que diferenciar algo algo la frecuencia venga va vamos a hacer que no choquen en frecuencia bien entonces ya estamos haciéndole capa ¿no? o vamos a regular la dinámica vamos a poner un sidechain vale perfecto pues le ponemos un sidechain ¿no? o vamos a a regular yo que sé la panorámica pues vamos a hacer que uno suene un poquito a la derecha y otro un poquito a la izquierda la cuestión es que no pueden estar en el mismo sitio y en el mismo lugar dos sonidos iguales prácticamente y eso es son reglas técnicas que hasta ahí más o menos todos realizamos luego hay muchos sonidos pero no todos tienen su cometido todos tienen su cometido os voy a poner la parte del del break principal para que veáis como sale la transición es muy bonita esta obra para mí es una de las mejores que he hecho en los últimos tiempos porque lo tiene todo es un tema vocal es un tema melódico hecho de menos las melodías menos mal que estamos pasando por un proceso musical este último año no sé si es por la pandemia no lo sé por lo que es pero hay mucha más creatividad melódica más que antes me atrevo a decir y esto hace que uno pueda trabajar precisamente vamos a ir a la parte esta que hay aquí y vamos a ver cómo cae ya veréis que es muy interesante que cae de golpe con un piano muy bonito vamos a ir a la parte con un piano con un piano con un piano ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, resumiendo un poco, ¿no? Hay que tener dos aspectos relacionados. Os voy a exponer lo que he hecho en esta parte que crea una tensión muy bonita, ¿eh? Julio, la de los graves. Hay una parte subgrave que está... A ver si la veo... El toque padsinte, este de aquí. Vamos a ponerlo... Justo en esta parte. Entra subgrave. Esto... Esto solo, prácticamente, no se escucha, pero en el momento que aparece, le da... Solemne. ¿Vas a ser solemne? ¿Vas a ser solemne? Pues eso asignado, precisamente, al famoso Silent, ya veis que lo utilizo hasta para comer, hasta para ir al lavabo, prácticamente. Lo que hago es asignarle un cutoff que se vaya abriendo poco a poco. Esto le da... Precisamente, ese color que está pidiendo a gritos desde el primer momento, que entra grave, va entrando grave y se va abriendo, se va abriendo y va quedando fuerza en el break, ¿no? Hasta entrar el drop, pero es una pasada. Y luego va cayendo. Luego vemos aquí que igual que entra, se va. Igual que entra, se va. Para que le dé paso... Aquí tenemos una cosa muy importante. Muy importante. El tratamiento de las frecuencias. Para que podamos tener dinámica en una buena entrada, en una buena entrada, en un buen drop, hay que diferenciar las frecuencias. A veces, cuando uno quita, le está dando más. A veces, cuando quitas, el hecho de no tener que poner sonidos y poner sonidos y poner sonidos, no da precisamente el resultado de que vayamos a entrarle más fuerte. O que tengamos un nivel de break bastante, por así decirlo, de dinámica, de volumen. A veces, cuando se quitan sonidos y le damos relevancia a otros en otro tipo de rango de frecuencias, precisamente lo que estamos logrando es esa tensión que queremos para esa subida, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. En el momento en el que yo le bajo este sinte que está abriendo y luego va bajando, se va aplicando por capas otro tipo de sinte o el redoble de caja. Y está subiendo aquí. Va bajando, pero sube en otros sonidos y cambia la frecuencia. La cuestión es intentar hacer una diferenciación, a veces, de frecuencias, para que cuando entra todo de golpe, tenga mucha más pegada. Hay veces que se utilizan los truquitos de medio compás o una negra para diferenciar ese pequeño cambio de dinámica para que tenga más fuerza la entrada. Es el típico gesto que el DJ hace cuando va a pinchar, aquello de que cuando va a entrar el drop baja volumen y luego le vuelve a subir. Pues esto, aplicado en la producción, también ocurre muchas veces. O directamente recto. Si todo va directamente, que eso es lo complicado en las subidas muchas veces hacerlo, el poder hacer que un tema vaya subiendo, 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 y no haga ese pequeño parón de dinámica para luego volver a entrar, sino que una vez que incluso va subiendo, subiendo y luego entra de golpe, esos son de las subidas más complicadas que hay para generar precisamente ese cambio dinámico. Eso es lo que hay que intentar establecer. A veces menos. Me gustaría preguntarte, Julio, ¿qué utilizas en el master o en el proceso de mastering? ¿En qué cadena o qué elementos utilizas? ¿No? Ya para despedir un poco la producción y el conectados de esta semana. Podría dar aquí. Si no, no paramos aquí. No, pero me gustaría saber, porque nos has mostrado justamente lo que empleas en el master para tener un control visual, ¿no? Había un analizador de espectros, que es el Boxengo. Había un control de pico, que creo que era el de Steinberg. Había el analizador de fase, que era el del Path Analizer de Waves. Y no sé qué más tenías. Bueno. Es esto. En el mastering, ¿qué utilizas normalmente? O sea, en la cadena final de master. Claro. Mientras produzco, no le pongo nada al master. O sea, absolutamente nada. Nada activo. Nada activo. Le pongo plugins pasivos, que sirven para poder ver, como he dicho al comienzo de la charla. Plugins pasivos. Para ver qué ocurre. Para ver qué está pasando en la obra, ¿no? Una vez que ya está, hay que intentar, desde mi punto de vista, que la producción hacer todo lo posible para que a través del master, a través del master, todo suene perfecto. A través del master. Es decir, vaya mezcla. Qué bien suena todo. Qué nivelado. Qué bien. Pero claro. Suena bajo de volumen. Suena bajo de volumen. Suena bajo de volumen. Porque en Hit Room se acumulan muchos sonidos y hay que bajar la dinámica general del master para que no clipe y no llegue por encima de los 0 decibelios, ¿no? Que estaríamos distorsionando ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un mixdown de todo. Vuelco todo el audio, ¿vale? Vuelco todo eso. Hago un Hit Room que no supere, más o menos, hago un cálculo establecido entre lo que ha pasado, porque puede ser que se pase, por mucho que yo bajo el bombo, que es el sonido que me marca la dinámica general, menos 6 decibelios, la acumulación de todos esos sonidos juntos, puede ser que en el Hit Room me pase, yo qué sé, pues unos 2 o 3 decibelios por encima. Pero eso no quiere decir que la producción distorsione. No. Distorsiona el master. Porque independientemente de cada sonido en pista, en sus pistas independientes, no distorsiona ninguno de ellos. Entonces, lo que hago es restarle todo aquello. Eso es el proceso de mastering que hago. Restarle todo aquello que se ha pasado, lo redondeo a la alta. Si se ha pasado 3,5 decibelios, por ejemplo, lo redondeo a la alta, serían 4. Le resto esos 4, más 2 más, o sea, menos 6. Y le pongo el master a menos 6 de lo que estaba, que estaba a 0, ¿no? Lo pongo a menos 6. Hago un mixdown de todo. Hago un bounce de todo. Lo hago a la máxima profundidad de bits. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Lo hacemos así. Le digo, archivo. Exportar. Mezcla de audio. Y le pongo, por ejemplo, Julio Posadas Golden Fire. Para... Es muy importante también la denominación. Para masterizar. ¿Vale? Por ejemplo. En este caso vamos a ponerle mixdown, por ejemplo. ¿Vale? Mix... Down. ¿Vale? Busco la carpeta que yo utilizo, que es la carpeta de cajón desastre, que es una vez 3D por aquí. ¿Vale? Ahí es donde guardo yo todas mis cositas del proyecto asignado. Le pongo en la... En el directorio adecuado donde tiene que estar. Ta, 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 ta. ¿Vale? Y esto es lo importante. La frecuencia de muestreo, yo la trabajo a 44.100 kHz. Mmm... Es una frecuencia de muestreo óptima. ¿Vale? Hay gente que trabaja 48.000, por ejemplo. ¿No? Hay gente que trabaje hasta 96.000. Es una barbaridad. Pero sí, hay gente que lo hace así. Yo, 44.100. A mí lo que me importa es la profundidad de bits. Realmente. Espérate que quiero eliminar todo de la cola. La profundidad de bits. Porque la profundidad de bits te permite más... La operación del algoritmo dedicado precisamente a la normalización, a la expansión, etc. Cuanta más profundidad de bits, más tratamiento y mejor resultado tienen las operaciones. Por lo tanto, lo pongo a 64 bits flotante. Al máximo que me da el motor de audio de Cubase. ¿Vale? Y entonces lo exporto. Y me sale una onda... No sé si... Una onda estéreo. A 64 bits en coma flotante. Exactamente. Entonces aquí, para masterizar, por ejemplo. Este mismo. Lo voy a... Lo voy a importar al proyecto. Y me sale... Pues nada. Una producción con una buena dinámica. Como las de hace años cuando se planchaba en vinilo. ¿Vale? Y la pongo aquí. Y esto sería... Me la está importando. Muy bien. Ti, 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 ti. Vamos a verlo. Aquí está. Esto es una dinámica óptima. La dinámica. Tal y como viene reflejada de la mezcla final. Esto es lo que me ha hecho. Lo que pasa que el siguiente paso que después hago, después de todo este asunto de la exportación. Lo que hago es... Selecciono el audio. Me voy a donde pone edición, audio, proceso y normalizo. Lo normalizo a 0 decibelios. ¿Vale? Porque aquello que se ha bajado, o que venía abajo, por el hit room, pues me lo compensa. Hay que explicar que la normalización es un proceso por el cual el pico más alto se lleva al nivel que tú quieras, en este caso a 0 dB, que sería el límite máximo. Este es el pico más alto que se ha encontrado, y lo deja a 0 dB, de la fase que hay del canal derecho, que se ve un poquito más, en esta de aquí. Y entonces, una vez que tengo hecho eso, es que no tengo truco, o sea, es muy sencillo. El secreto del mastering se basa en la mezcla. Siempre. El secreto de un buen mastering, como había dicho antes, el secreto de la telompeta, se basa en la mezcla. Entonces, ¿qué le asigno yo? Pues yo le asigno una cadenita, muy sencilla. Me voy aquí donde pone cadena, cargada cadena de presets. Me voy aquí donde pone mastering, que esta me la he hecho yo. ¿Vale? Y tengo por un lado la console one, por si yo la he necesitado hacer un poquito de compresión, pero no es el caso. En el 99% de las ocasiones no lo utilizo. ¿Vale? Y luego, lo que utilizo es el ozone 8. El de Isototo. ¿Vale? Bien. Y lo que hago es asignarle, primero de todo, un maximizador. Porque lo que va a hacer es, tanto a nivel de dinámica como de panorámica, te lo sube todo, por igual, dependiendo de la característica de la mezcla que tú tengas. Si has acentuado un poquito más los graves, te va a subir proporcionalmente más los graves. Si has acentuado o ha quitado un poquito de agudos, te los va a conservar, es decir, no te va a hacer nada. Simplemente lo que te hace es subir por todos los lados, tanto en volumen como en espacio. ¿Eh? En volumen y en espacio. Eso es lo que hace un maximizador. Luego, por otro lado, tengo aquí, asignado, por si acaso, pero como podéis observar, está desactivado, y en el 99% de ocasiones, si la mezcla es buena, no le hace falta un excitador por ciertas frecuencias. Si vemos aquí, puedo excitar y prolongar ciertas frecuencias como yo quiera, ¿eh? Y asignarlas en el caso de que carezca en algunas partes del tema de ciertas frecuencias. Pero ya digo, si la mezcla es buena, esto no hace falta. Y luego un limitador. Aquí es donde entra la guerra del volumen. La dichosa guerra del volumen y el churro, que yo diría, mal llamado, ¿eh? El resultado final del mastering, ¿no? Entonces, yo lo que hago es asignarle un umbral de menos 12 decibelios, el filling, que sería el tipo de volumen que podíamos marcar de que aquí no se pasa, a 0 decibelios, y el modo, lo utilizo, que a mí es el que me gusta más, más que el tubo y que el analógico, el moderno, es el que yo le asigno. Y el carácter, a 2. O sea, esto lo que hace es darle un poquito de color al limitador, nada más. Y luego el maximizador. Y en tiempo real, voy bajando el modo que yo tengo a través del análisis de la maximización que utiliza. Yo utilizo este modo inteligente. No utilizo los más avanzados porque todo dependiendo también del tipo de resultado final y de los LFS, de los LUFS, perdón, de los LUFS que vayamos a utilizar. O sea, que todo esto va relacionado. Yo utilizo este. El 1. Pico igual a 0 decibelios y el umbral lo voy bajando. A medida que voy bajando el umbral, va subiendo todo lo que está abajo de volumen. Y lo va subiendo, va subiendo, y lo establezco más o menos entre unos 6, 7 o menos 8 decibelios. En el momento en el que empiezo a escuchar un poco de distorsión, vuelvo a subir los decibelios, 1 o 2 dB. Lo que no quiero es que esté demasiado apretado y que mantenga la dinámica original del tema. Por ejemplo, vamos a ponerlo. Ahora va a sonar bastante más fuerte. ¿Cómo lo ves? Porque muchos me preguntan, ¿pero esto cómo se ve? No, esto se oye. Yo la distorsión la oigo, no la veo. Yo la oigo. Si veo que está demasiado, que oigo que está demasiado apretado, entonces le subo un decibelio o dos. Todo depende. Y ya está. Yo, para mí, no tiene más secreto. Hay otros que aplican. Vamos a poner un compresor, vamos a ponerle un maximizador, vamos a ponerle tal. Bueno, perfecto. Si el resultado, que es lo que veníamos al principio, sobre todo aquí en Conectados, que hace Julio, es precisamente mostrar los métodos de cada uno, pero lo más importante, ¿verdad Julio?, es el resultado. Sí, es cuestión de que, bueno, cada uno emplea sus técnicas, cada uno emplea sus herramientas, que es lo que mostramos justamente en Conectados, y al final el resultado es lo que va a decir si está bien o está mal. Yo, bueno, tengo un muy buen amigo que hace bastante trabajo en mezcla y mastering, y emplea técnicas en ocasiones que, viniendo del ámbito académico, no serían correctas. Pero te dice, ¿cómo suena? Y tú lo escuchas y dices, suena bien. Entonces, y te explica, y yo me echo las manos a la cabeza y digo, ¿pero cómo haces esto? Y dice, ¿cómo suena? Y digo, pues suena muy bien. Entonces, bueno, al final el resultado obviamente es lo que importa, ¿no? Aparte, yo tengo un amigo que también dice, las reglas están para romperlas, o sea, hay que experimentar, y justamente en este negocio experimentamos mucho, sobre todo quizá los que somos más de la parte electrónica, ¿no? Pero se experimenta mucho, se experimenta mucho, y hay que seguir haciéndolo. Dentro de, evidentemente, dentro de unos rangos o de unos márgenes, pero hay que seguir haciéndolo. ¡Tocayo! Yo seguiría aquí hasta las tantas, ya lo sabes. Lo sé, pero es viernes y queremos empezar el fin de semana. Muy agradecidos, o sea, por todo lo que has compartido, por todo lo que nos has enseñado, por todo lo que nos has explicado. Un placer. Descompárteme la pantalla. Sí, voy a ello. Así te ves la pantalla completa. Ahí estamos. Pues, bueno, lo que estaba comentando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos tantas cosas. Que sigas trabajando así de bien y así de fuerte. Mucha suerte con la asociación, que sé que da mucho trabajo, pero, bueno, se está consiguiendo unos resultados admirables. Y, nada, no sé si nos quieres añadir alguna cosa más. Bueno, felicitarte por el trabajo pedagógico que siempre has hecho en la profesión. Felicitarte por todo lo que aportas, porque aprovecho la ocasión para eso. Gracias. No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarte por todo el trabajo que haces y que has hecho durante tanto tiempo, y que sigues haciendo precisamente con iniciativas como Conectados, que es muy importante poder trasladar no solamente lo técnico, que es muy importante, pero también el valor humano que hay detrás de la fabricación y de la creación musical, y las facetas de cada uno de los invitados que has ido pasando. Es básico y elemental que nos vea no solamente como máquinas de creación, sino como seres humanos que lo que nos mueve es la música. Y eso lo haces posible y te felicito por ello. Gracias a todos vosotros, evidentemente. También a los hispasónicos. Evidentemente, algo que tenemos que tener en cuenta. Suscribiros al canal, darle a la campanita. O sea, algo que piden todos los youtubers, ¿no? Yo no me considero un youtuber. Pero, evidentemente, si charlas como la de Julio os están gustando, lo que nos estás poniendo, pues, evidentemente, suscribiros para poder recibir las notificaciones con la campanita, os llegaran las notificaciones, y podremos disfrutar de compañeros tan agradables como lo ha sido mi tocayo y buen amigo Julio Posadas, y otros muchos más que pasarán. Muchísimas gracias, Julio. Ha sido todo un placer. Creo que ha sido un Conectados de los más largos que hemos tenido. Vamos a tener que hacer... Bueno, ya hay varios, ¿eh? Ya hay varios que tenemos que hacer la parte 2. Ya hay varios que va a haber que hacer la parte 2. Nada, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Gracias a ti, ¿eh? Muchísimas gracias. 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 Gracias.